Lo que sucedió Mate el hermano de Jeff Los horis de recuerdos de sillas, mesas y escaleras Oh Dios mío Finalmente Ya no tengo que compartir las candilejas Con mi hermano Siempre he sido el hermano mayor Y desde el primer día Siempre he cuidado tanto personal como profesionalmente Y sin ir su vida Como los guías Jeff No sería capaz De sobrevivir Has atravesado mucho este año Jeff Fuiste atacado en unas escaleras Tu carro fue sacado de la vía Hubo un accidente con los fuegos artificiales Pero hay un día que recuerdo vividamente en particular Jeff Tu recibiste mi llamada Y te dije Jeff Tu casa está en llamas Y me preguntaste ¿Cómo está mi perro? ¿Cómo está Jack, Matt? ¿Cómo está Jack? Y hay veces Los accidentes Se convierten en tragedias Quiero decir, hombre ¿Quién puede haberte hecho esto? A lo mejor fue Una sola Una persona Estás enfermo Chiflado Estás demente Pero también yo Tú me odias Pero tú te odias más De lo que tú puedas saber So here We are Right now This is our time To cross this line Every single time Like I'm driving blind Can't make up my mind I know I'm gonna find my way Yeah Gana Jeff Hardy Ha hecho realidad su sueño Y también me he tenido que tragar el hecho que Mi carrera ha sido mediocre Mientras que la tuya se ha disparado Hacia la cima Ya no te considero mi compañero Y he dejado de considerarte Mi hermano Lo único Que me preocupa Es mi persona Damas y caballeros Esta lucha se va a realizar bajo las arreglas extremas No hay conteos Ni descalificaciones La única manera de ganar este combate Es por cuenta de tres o rendición Bienvenidos al mundo De lo extremo Esto es WrestleMania 25 Gracias por estar con nosotros Presentándoles primero de Cameron Carolina del Norte Con 236 libras En Chile Saludamos a Juan Carlos Guzmán Edgar Vigna Mare Blanes Saludamos también A Julio Villa Fáñez A Chael Rodríguez Emil Berríos Y un matrimonio precioso Carlos Rodríguez Y Gloria Soto De Puerto Rico La isla del encanto Con nosotros Gran fanaticada También México En exclusivo A través de Cabravisión Ciudad de México Pago por ver El saludo para Félix Martínez Dashua A Wendy También para Ángel Baez En México Para Adriana Mejía Y una paestrana de Carlitos Wendy Vargas Disfrutando de la mejor lucha libre del mundo Mucho se ha hablado Acerca de este combate Acerca de esta rivalidad Hermano contra hermano Cicatrices que Será muy difícil Que sanen En un futuro cercano Y su oponente De Camerón Carolina del Norte Pesando 2'25 El enigma extremo Carlitos No sé si Como me dedico a predicarle A los jóvenes La tragedia que vivió Jeff Me impactó tanto Porque Su vida estaba en un hilito 12 strikes Un error más Y su vida termina En el mundo de la lucha Y de momento Ver como Ha enderezado su camino Esas son las cosas Que me motivan Y me ayudan a predicar A los jóvenes En decirles Que no se rindan Y creo que Cada victoria de Jeff Manda un mensaje De que puedes caer En la vida Pero te puedes levantar Y nadie Tiene el derecho De destrozar O matar tus sueños Abandonó la lucha En el 2003 Luego regresó En agosto del 2006 Y lo demás Es historia amigos Ha sido un totalmente Renovado Jeff Harry El hombre que conquistó La cima De un campeonato Importantísimo Ha salido la campana Todo es válido Y le quiere decir Carlos de las cartas Que nos escriben Oye que cachetada Que nos escriben Las fanáticas de Jeff Derriban ahora Marjari Encima del conmáquina De dar golpes Apunta De derechazos Lo está controlando Jeff Harry Prefiere Reagrupar Sus energías Afuera Y lo persigue Jeff Harry Está tratando De sacar Oh oh Recuerda que eso es extremo Todo es válido Y el que busca Encuentra Y creo que fue Una especie de Foto afiche De Resident Mania O de La portada De la revista WWE Magazine Dedicada a Resident Mania Todo es válido Eran hermanos Oh oh Un tacho de basura Un galón de basura Pero primero La patada De Marjari Para frenar a su hermano Y ahora Como que ya no lo son Se odian El castigo es mutuo Castigan ahora Marjari De cara Contra el metal De la escalera Jeff Harry Preparando el torneo Cuidado Ahí va El trampolín El esclay Y viene La patada Cruzada Fenomenal Mira Por poco Se lleva Hasta uno De nuestros camarógrafos Así es de extremo Jeff Suicida Por excelencia El hombre Dueño de la poesía En movimiento Jeff Harry Los dos Han hecho historia Como pareja Volviéndose expertos En las luchas Con mesas Sillas y escaleras Está cerca De nuestra mesa Está buscando La silla En el nombre Del cronómetro Y parece que ya Tiene lo que buscaba Oh oh Miren Miren El trampolín Pero la patada Cruzada No se produce Porque se aparta Marjari Queda enganchada En el rincón Y ahora Ataca más Pero lo recibe Su hermano Con fuerte Colazo Se arma Marjari Con la silla Viene La ráfaga La detuvo Con un silletazo Marjari Y ahora Está viviendo Está viviendo Ya lo anunciado Cuando Marjari Ha colocado Un sillazo Y ahora Tiene un limpiador Del ring Una aspiradora El tanque De una aspiradora O lo que era Bueno Uno Dos Por poquito Es reglas extremas Lo que significa Que todo es permitido Todo es válido Han sido campeones En pareja En cinco ocasiones A nivel mundial Lo sabe Y lo que hemos tenido La oportunidad de vivir Lo que semana a semana Hemos mostrado De ellos La foto De cuando eran niños Y como De un momento dado Esto se convierte En una guerra Recibieron mal Marjari Se confió demasiado Contra Ataca Jeff Lo evita No Lazo y costalazo Y el costalazo Contra la silla Uno Dos Y por poquito También le llaman El side effect O el efecto De medio lado Que es Como Carlitos Lo describió bien El lazo Y el costalazo Sello de los haris Doble pantalla Falla Jeff Y con esta mano Descomunal Brutal Devastador El castigo Gracias por estar con nosotros Gente preciosa La gente de México Que está en el parque Por ver Todo Estados Unidos Puerto Rico Canadá América del Sur América Central El Caribe No nos olvidemos De nuestra bella gente Ya de España También Ahí está La esquina caliente Dímelo Carlitos En problemas serios Jeff Harry Utilizando ahora el poste En la esquina Marjari para torturarlo Miren como Está doblando el cuerpo Mira Del extremo Alrededor del poste Metálico Es una extrema quebradora Con presión de palanca Y el tubo O el poste Es lo que utiliza Para quebrar en dos A su hermano Jeff Ha sido campeón Crucero Campeón crucero Y también campeón De la SW Marjari Ahora viene Con una mesa Aparentemente Si señor Y el plato fuerte Quizás vaya a ser Jeff Harry Lo interesante es que Es una lucha Muy difícil De pronosticar Ya se conocen Han estado luchando Desde pequeños Juntos Entrenaron Y triunfaron juntos Y ahora han entrenado Para despedazarse Uno al otro En peligro Jeff Harry Está bloqueando Las intenciones De su hermano Por poquito Lo levant Recibe fuertes Rechazos En la mera torre Marjari Otro más Pero él Riposta Con la derecha Distancia Que debe aprovechar Jeff Harry El extremo Oh no No le puede dar Una oportunidad A Jeff Harry Suicida Se lanza al frente Superlazo al cuello Lanzándose Desde el mismo Borde del ring Y peligrosamente Sobre la escalera De acero Que no se nos olvide Avisarle al público De México Sobre la gira De Ron Por allá Por México Uy Tremenda patada Esa fue una cosa De mula En el plexo Para Marjari Que va a estrellarse De espaldas Con Red Metal Gira por las ciudades De Monterrey Dos noches En Monterrey Reina Monterrey Una noche En Querétaro En la plaza De Toro Santa María Y terminando En el palacio De los deportes Del T Especial de México Oh Eso que fue Un garrotazo Con el palo De Singapur Palo de gendo Y otro más Y está armado De más Con una muleta Jefari Todo es válido La acción como tu dijiste el que busca encuentra y encontró otro tacho de basura que se cuide marjari y ahora y ahora ustedes saben como los típanos de marjari deben estar sintiéndose en este momento y miren la doble patada también lo volvió loco con ese impacto el eco que sienten sus orejas o sus oídos más correctamente dicho puede sentirlo por semanas lo cubren a marjari 1,2 y por poquito comienzan a escuchar campanitas de iglesia campanitas que no habrán de cesar por el resto de la noche por lo menos un recuerdo para un fanático o fanática en la forma de la camiseta de jefar y que viene por aguas hoy si en movimiento pero le dañaron la inspiración al poeta un cis de sentón nadie en casa nadie en la alberca o en la piscina hombre al agua sin conformar al contrataque patada las dos de giro del decimo de la nado descomunal puede ganar 1,2 y no todavía no por poquito esta sería la victoria más grande de Matt Jeff ha sido campeón de la WWE y esto lo pondría seriamente como un contendiente a cualquiera de los títulos de las tres marcas amarjari Matt Harris ha tenido una carrera muy significativa también ha tenido su dosis de problemas personales pero nunca Matt Harris ha igualado lo que su hermano ha hecho vamos a dejarlo de cuenta la gente siempre ha querido a Matt Harris en función de cariño con la gente ahí está la gran diferencia ataca Jeff Hardy golpea con la derecha cuidado cuidado se corrige antes de caer peligro oh superplex y la nuca el cuello casi tocando la luna compadre rápidamente va la cobertura pero se arma con la silla Jeff Hardy esto es WrestleMania 25 peligro, peligro, aguas, aguas oh madre que silletazo descomunal nunca lo vio venir choca de hermano contra hermano lucha extrema afuera del ring termina Matt Harris va por el Jeff Hardy y la acción bien se puede desarrollar dentro o fuera del ring recuérdenlo doble pantalla wow va a estar rematando con más silletazos ahora le coloca la silla encima a Jeff Hardy a un Matt que está descansando sobre una mesa y algo más va a buscar Jeff otra mesa ok explícame esto ya tiene una mesa tiene a Matt ahí arriba será para impulsarse desde la otra mesa sobre el cuerpo de Matt que estará pasando por su mente solamente estamos especulando no es una torre la mesa descansa sobre la otra en la cual está depositado el cuerpo de Matt Hardy no 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 Jeff no 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 por dios altamente peligroso para ambos esto él no puede hacer esto está loco es mucho extrema pero ya eso es demasiado y de frente el proceso de la gloria ni siquiera la rompió con un machetazo sino con el cuerpo de frente y trituró su cuerpo y al de su hermano exactamente al cuerpo de su hermano estos son los momentos que quedan grabados en la historia de Wrestlemania la repetición instantánea la repetición instantánea miren esto de frente wow un poco más y se destroza toda la cara también pero la tortura no termina quiere la victoria aparentemente en el centro del ring esto es lucha extrema los Harris en combate enganche de pierna uno dos y no porque colocó la bota Marjari en la cuerda Jackson es el árbitro Carlitos la voz Cabrera de Bogotá, Colombia Hugo es el ministro de Vallequil, Ecuador desde Houston Texas sobre 70 mil almas millones alrededor del mundo más de 28 idiomas transmitiendo nuestro idioma y molesta parte en español nadie lo hace mejor y nadie nadie hace mejor ese tipo de maniobras extremas como Jeff Harris por supuesto un saludo exclusivo a todos nuestros colegas de todas partes del mundo incluyendo aquellos 60 dosistas aquí en Houston y están muy cerca a nosotros en un palco especial de prensa mientras tanto ahí está Jeff Armando Legrande otra escalera en la vida de Matt y Jeff Harris peligro, peligro, peligro que más se pueden hacer trampolín machetazo no ha respetado no ha respetado a su hermano Jeff está demostrando que se cansó de los abusos de Matt Hardy wow esa repetición estuvo de película brutal bueno no hace falta decirles lo que está planeando Jeff Harry de una pequeña y nada a la otra grande para luego lanzarte sobre su hermano digo yo que va a hacer este hombre que va a hacer este hombre oh no usó dos escaleras antes utilizó dos mesas únicamente Jeff Harry puede hacer semejante cosa ah ah para allá y no había nadie ahí aquí en Casigar más bien si que ha sido solo gran momento gran oportunidad para Matt Hardy la parte baja de la columna vertebral el coxis es como si de momento te rompieran en dos los discos un calambre en este momento que debe estar sintiendo que ni se ni se recuerda de su nombre a duras penas podrá respirar está paralizado otra toma doble pantalla observen wow extremo por naturaleza Jeff Harry y ahora cuidado cuidado gira el destino para Casigar brutalmente con la silla alrededor de su cuello guillotina con guillotina 1 2 3 y la victoria es el marjare el ganador de este combate Matt se convirtió en el verdugo de su propio hermano no por la llave clásica giro del destino y lo quiso lastimar utilizó la silla como corbata al cuello o guillotina para mandarlo al hospital y necesitó un par de segundos para darse cuenta de que era ahora o nunca y me refiero a Matt Harry porque ya lo tenían prácticamente finiquitado sus reflejos lo ayudaron mucho y Jeff Harry se confió a lanzarse desde lo alto con un super centón bombazo fallido porque se apartó del peligro Matt Harry y contraatacó para aplicar ese giro del destino con guillotina los carlistos en la vida somos responsables de nuestras decisiones y yo espero que Matt no se arrepienta de lo que ha hecho ha destrozado a una familia y le acaba de destrozar la parte de la garganta y el cuello a su hermano momentos culminantes momentos decisivos en la lucha una vez que falla ese gigantesco guillotinazo le abrió la puerta a la reacción de Matt Harry giro del destino y la guillotina tiene forma de silla metálica en esta oportunidad y eso significó la derrota de Jeff Harry ¿Podrá dormir este hombre con su conciencia? ¿Llegará Matt a convertirse en una leyenda? ¿Será el precio de ser una leyenda? ¿Para Matt Harry? ¿Válido para hacerle esto a su hermano?